Bueno, buenos días amigos. Este vídeo quiere ser una continuación a esos vídeos de actualidad infame de lo que está sucediendo en España. Bueno, breve, muy breve. Las muertes innecesarias y gratuitas de esos servidores de la patria han sido entregados a la muerte de forma repugnante. Bueno, pues yo quisiera decir honor, gloria y recuerdo a nuestros caídos, desprecio, vergüenza, deshonor a nuestros gobernantes que tenemos la gracia de sufrir. Incluso al propio alcalde de Barbate, que el muy payaso, sí, yo le llamo absolutamente payaso, ha dicho que quizás sería bueno legalizar el bachís, así se evitarían estas muertes. Bueno, pues entonces legalicemos la violación, legalicemos el estupro, legalicemos la estafa, porque así no habría delitos. O sea, si legalizamos todo eso, lo despenalizamos, pues no hay delitos. Sí, payaso, pobre y triste payaso, vergüenza y deshonor para nuestros gobernantes, honor, memoria y gloria. Para los guardias civiles, policías nacionales, militares y ciudadanos que han servido a la patria y han empeñado su vida y la han perdido en ello. Y para los demás, mucha vergüenza y mucho deshonor, que les da igual, porque como estos señores viven del rollo y del erario público, pues nada, a legalizar el hachís según el alcalde de Barbate. Bien, buena idea, señor alcalde de Barbate, una idea espectacularmente genial. Le deberían dar a usted el premio Nobel del pensamiento, si es que existe. Es usted una persona ridícula, deshonrosa y que produce vergüenza. El hachís es una droga potente, muy potente, que hace mucho daño a muchos adolescentes, niños, jóvenes de España y de todo el mundo. ¿Y quién es el dueño del hachís en el norte de África? Esa pregunta es muy importante y sobre todo es mucho más importante que algún día conozcamos la respuesta a esa pregunta. Mi señor alcalde de Barbate, por todo ese litoral, desde Algeciras hasta Sanlúcar, no entra solo hachís, señor. Entra cocaína, mucha, a miles de kilos. Por tanto, deberíamos también legalizarla y se acabaría el problema. Y también entran muchos esclavos, seres humanos que vienen de la África negra y que no saben ni dónde van. Legalicemos también eso. Y así, pues no hay problema ese. Felicidades, señor alcalde de Barbate.